Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. Miren, aquí nosotros haciéndoles un video más de un pedido de pupusas que los han hecho improvisional. De repente nos han llamado y les podían... Y los han pedido que les hagamos pupusas. Los caído de sopongazo. Así es que los han agarrado, miren, de sorpresa. Y las quieren de jamón con queso. De eso las quieren. Menos mal, porque yo no tengo frijoles licuados, miren. Y si no, a ver cómo me hubiera ido. Sí, porque cuesta para que endure. Sí. Pero bien, la señora las quiere de frijol con queso. Así es que vamos... ¿Cómo se llama? Las ha pedido. Es que estoy mareada, diablejida. Me quiero hacer la mareada, pero no... Me quiero hacer la mareada, pero no pude. Tengo que echarle ganas, porque ya las pidieron y tenemos que hacerlas. Lo intentó, pero no pudo. Y se hizo cargo. Sí. Así es que ahorita, miren, aquí vamos a sacarlas, porque tenemos que hacer estas pupusas. Gracias a Dios, ¿verdad? Que hay gente que se acuerda de nosotros y dicen que quieren tal y tal cosa. Y vamos a hacerles el video para que vean, pues, que no hemos estado ya de ganas toda la tarde. Vamos a trabajar. ¿El qué, mamá? Ah, el pelador. Que lo pasen aquí. Que se lo pasen. ¿Pasen el pelador, mi amor? Esto es para el queso. Ajá, es para el queso. Y aquel para el curtido. La salsa ya la hicimos, mi gente. La salsa ya está ahí adentro, gente. De este fuego ya hirvió. Vamos a hacer las pupusitas de jamón con queso, mi gente. De todas maneras, es de ver. Mango. Es de ver de qué modo caen las chirilicas. De un modo de otro. No se puede salir afuera, pero si los piden aquí adentro, los hacen. Con gusto. Así es. A la orden del día, dijo que. Sí. Gracias a mi padre. Mire, que la gente se acuerda de uno. Y donde tienen una necesidad de que quieren las cosas, uno lo habla y ya uno se las prepara. Sí. Con lo que me gustaría, pues, que cuando quieren un pedido, lo alicen con tiempo, ¿verdad? De un día, ¿verdad? Sí. Más que todo las cosas de un día antes. Pero a veces en la noche me están pidiendo para otro día. Sí. ¿Cómo yo voy a salir a comprar en la noche? No se puede. Mayormente por la situación, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios. Ahí permanecemos cosas así guardaditas, miren. Sí, porque el... Bueno, el repollo pasaron medio de la mañana, ¿verdad? Sí. Y compramos justamente para una zapa y qué. No nos bajaría la pensada. ¿Qué? Ay, se va a ir en las camusas. Sí. Y así, miren, ve, pero vamos a tratar de hacerla. Gracias al Señor. No tenemos que renegar porque eso es lo que queremos. La bendición, ¿verdad? Así es. Tenemos que ver de qué modo lo rebuscamos para hacer las cosas. Gracias a nuestro Padre. Miren, que eso ahí permanece muy guardado también, miren. ¿Cómo aguanta, verdad? Cuando se sale en la refri, es el queso bueno, miren. También amarillito. Amarillito, jefe. Ajá. Es el queso bueno. ¿Crees que lo agotó? Mucho. Y como ahí se le va a poner en una sola bolsa, ya lo tiene que repartir, ¿eh? En una sola bolsa le vamos a poner todo. La salsa y el curtido. Miren, ahí está revolviendo el jamón con el queso, miren. No se hizo frito el jamón porque no quiere nada grasoso. No porque este jamón lo hubiéramos freído. Pero no quiere nada grasoso. Todo lo quiere sin grasa. Así da otro... Otro sabor. Si yo lo hubiera freído bien con cebolla, con chile, todo, ¿verdad? Pero como ella le pidió que no llevaran tanta grasa a las pupusas. Como ella el curso del cliente. Dice que es suficiente con el queso, dice que lleva grasa. No se considera, ¿verdad? No, porque yo le dije, le frigo el jamón, le dije. Ajá, gente, si ustedes quieren hacer pupusas de jamón con queso, el jamón se puede sofreír con chile, cebolla, una pizquita de tomate. Sí. ¿Verdad? A revés, estaba me encajando en el tomate. Solo no me cortaron. Miren, ya es tarde, gente. Sí. La rápida la va a hacer. Y en la cacerola la vamos a hacer porque no ha pedido mucho, ¿verdad? Sí. Y en todo lo que uno saca la plancha que hay que limpiar y todo eso. No, hay mucho hogar, gente consume la plancha, miren. Es la propia verdad también. Miren, cuesta solo con jamón y queso la vamos a dar a 60, porque el queso está más caro. Fíjense. A 60 centavos la pupusa de queso con jamón. Yo creo que es así, quizás la venden. ¿Eh? Es así, creo que es más caro. Sí, hasta tres cores a dólar, sí. Yo le ofrecí a ella dársela a 60. Así es que así la vamos a dar. Solo vamos a hacer unas pocas. Así es que miren, esto prácticamente ya está, ¿verdad? Ya está. Al lado, ¿cómo está el lado el queso? Miren, miren, ya está el curtido y el jamón, miren. Sí. Sí. Ya dijo, le vamos a ir a embolsar la salsa y el curtido. Y ya se va a amasar la masa. Yo creo que salimos a tiempo. Sí. Ya la quiere como una cena. Es que miren, si se le da un y más, luego va a tener fría. Sí. Por mucho que se vuelvan en papel y aluminio. Siempre es en fría. Siempre es en fría. Así, gente, que vamos a esperar a que se amase a la masa y que van a comenzar a hacer, ¿verdad? Así es. Así es que nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Diosito los cuide.